El Ministerio de Interior y Policía estuvo informando con relación a que han logrado recuperar de las calles 11.291 armas de fuego desde el inicio de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader Corona en agosto del año 2020 a través de un esfuerzo en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. La declaración fue ofrecida en un acto de la entrega de 481 armas de fuego que se realizó en la gobernación de Puerto Plata. Hemos logrado algo nunca visto en la República Dominicana. Así lo precisó el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez al hacer referencia sobre la coordinación efectiva interinstitucional en la toma de decisiones preventivas en la lucha contra el crimen y la violencia con la que se han alcanzado avances significativos en la materia. El ministro Vázquez Martínez aprovechó la ocasión para destacar como la mediación de conflictos favorece la búsqueda de soluciones y evitar que las disputas escalen y terminen en desgracias para las comunidades.